En una noche silenciosa, nos miramos frente a frente, sin hablar, cuando me dijo de pronto que olvidará su cariñada, que no me te la engañar. Quiero portarme la mano, todo lo que tengo yo no he ganado, quiero decirle a todos los que estamos, que en esta vida soy afortunado. Quiero portarme la mano, todo lo que tengo yo no he ganado, 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 no he ganado. Quiero portarme la mano, todo lo que tengo yo no he ganado, no he ganado, no he ganado, no he ganado. Quiero portarme la mano, todo lo que tengo yo no he ganado, no he ganado, no he ganado, no he ganado, no he ganado. Quiero portarme la mano, todo lo que tengo yo no he ganado, no he ganado, no he ganado, no he ganado, no he ganado. Quiero portarme la mano, todo lo que tengo yo no he ganado, no he ganado, no he ganado, no he ganado. Quiero portarme la mano, todo lo que tengo yo no he ganado, no he ganado, no he ganado, no he ganado, no he ganado. Quiero portarme la mano, todo lo que tengo yo no he ganado, no he ganado. Que hoy viene, que decíbelo Es que te quiere, es tan grande Amor y que te quiere, se quiere entregar En propología del mar, con asiento de orden Así le aplauso de balada, caballero en buen equipo Perro Madrigal se llama Como si fueran muchos, así los sigue su plaza Siempre los miro cargando, de subida o de bajada Y te alienta mucho el sol, se cueva con todo mi carna Por eso es que ver la tribu, no tiene ni el carecido Como un lamento, como un tejido que el viento Se viene por donde quiera Te quiero Deben haberte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va al infinito Hoy, hoy, hoy Estaba las rachas del amor Por ti, tu eres De la mujer que te quiero Cuando estés acá Ya no sé qué hacer Ni a dónde ir Ni a dónde ir Me pico en mí Ni que el tiempo deja Pensando en mí Ni que el tiempo deja Ni que el tiempo deja No lo sé Ni que el tiempo deja Que se me enamora Me dijiste que no se te me hará por mí Que soy contigo Que no vives mejor Que no te busques, que no te llames Que otra persona tiene la llave A entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Porque ella no sienta más de nuevo Hasta que a tu lado ya no sienta miedo Hasta que me entreguen con cara latina Que no queda ni un segundo sin estar contigo Hasta que mi corazón ya no se ciego Porque puedo negarte después del amor sincero Hasta que te quieras más, un poco más Llegas y te quiero más de lo que yo te quiero Ya no sé qué hacer Y a dónde ir Me pico en ti Y te siento cerca Pensando en mí El cuerpo se me baja Allá donde tú estás Mi vida cambió Mi vida cambió El ángel rubio De nuevo Y te siento que son diferentes Con el que tú y yo tomamos En la vida En la vida unas veces se tuve Y otras veces también ganamos Para mí tú serás importante Muchas veces quedó comprobado Para ti fue como un adulto Y te siento como algo tirado Solo quiero que ya es el mente Que hasta ahorita ya no te he olvidado Un chingado Un chingado Se puede decir Me gustas para todo Por todos los excesos No vas a imaginarme No vas a imaginarme Se me hinchilla la piel Que imágenes tan bellas Me cruzan por la mente Y me sonran los presentes De malditos que sin ti Lástima que seas alegre No hay un hombre Que decir adiós No olvidarás Y nuestro amor Me perderá Como la noche O el tiempo en el de Dios Me quedará O lograr A mi voz De rato Yo en el de Dios